Hola, hola mis amores, bienvenidos a una nueva semana cargada de aprendizaje y sobre todo diversión. ¿Cómo les parece que durante esta semana vamos a tomar una decisión muy importante que es el tema del nuevo proyecto de los verdes? ¡Bravo! ¿Qué tal les parece? Súper chévere, ¿cierto? Vamos a elegir un proyecto nuevo el cual nos va a acompañar durante el resto de este año. ¡Qué divertido! Así que muy atentos a las opciones que ustedes eligieron. Primero tenemos los cuentos, los superhéroes, los animales salvajes, las emociones y por último oficios y profesiones. Así que los invito a que voten por su proyecto favorito en la encuesta que van a encontrar abajo del video. No olviden lavarse muy bien sus manos, tener su espacio de trabajo muy bien desinfectado y participar de todas las actividades que tenemos chéveres para esta semana. ¡Chao, amores!